Música Siempre como es característica de PLAG, todo se hace en conjunto, se hace bien en los tiempos que son récord como hablábamos en la presentación de la nueva máquina con los nuevos motores y la verdad que estamos muy contentos y con muchas expectativas La verdad que con lo que estuvimos hablando en la expo, bueno esto es todo muy nuevo pero todo el mundo está contento, es una opción más que va a estar también acompañando con una opción de caja nueva que es la Allison que ya veníamos trabajándola entonces la verdad que potenciando todo esa unión nosotros creemos que va a ser muy positiva la gente lo ve y bueno desde PLA se trabaja mucho en lo que es la máquina y en lo que es la relación entre las personas y los concesionarios así que las expectativas son muy buenas y estamos muy contentos con un poco de ayuda en créditos que va a salir y alguna financiación que nos acerca a la fábrica que también está accesible, tenemos las expectativas de cerrar algunos negocios Música